¿Es cierto que los humanos venimos de los monos? ¿Hay especies más evolucionadas que otras? ¿Qué explica la tremenda diversidad de vida en el planeta? ¿Es acaso la evolución una simple teoría? En este curso exploraremos estas y otras fascinantes preguntas, tomando conciencia de la importancia de cada especie en el delicado balance de la naturaleza. Descubriremos que todos los seres vivos que conocemos son la conclusión, al menos temporal, del milenario proceso que conocemos como evolución. A lo largo de este curso, invitaremos a los estudiantes a convertirse en la voz de alguna especie nativa, conociendo a fondo su historia y compartiéndola con otros. Porque cada especie, cada ser vivo, es testigo y fruto de una historia evolutiva única, especial e irrepetible. Yo soy María Ignacia Rocuán y esto es Evolución, la teoría que lo cambió todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!